El pediente es indecente, porque falta el presidente, el pediente es indecente, porque falta el presidente, el pediente es indecente. Amigos y amigos de ciudadoriental.com, yo soy Robert Vargas, transmitiendo en esta ocasión directamente desde el centro de los héroes, acá en Santo Domingo, en el Distrito Nacional de la República Dominicana, donde hoy el movimiento Marcha Verde ha tomado por sorpresa al gobierno, a los organismos de seguridad y ha establecido acá un campamento apenas horas después de que la Procuraduría General de la República ha decidido encauzar solo a un grupo bastante minúsculo de los sospechosos de estar implicados en las cadenas de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. A diferencia de otra ocasión en que un intento por instalar un campamento acá en este lugar fue reprimido de manera violenta por las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales de la República Dominicana, pues hoy el movimiento Marcha Verde los ha sorprendido y se ha establecido acá en el centro de los héroes, tal como ustedes lo están viendo. Narciso Isaconde, miembro de la Marcha Verde y otras personas que están participando de esta protesta, han dicho que de ahora en adelante la protesta irá en aumento de más en más. El gobierno está, o mejor dicho, si no el gobierno, la Procuraduría General de la República ha sido tomada comúnmente que se ha burlado del pueblo democrático al solo imputar a una pequeña parte de los presuntos aceptadores sobornados por la empresa Odebrecht. Vamos a ver hacia dónde va a llegar todo este proceso. Señores, yo soy Robert Vargas en ciudadoriental.com, el periódico de Santo Domingo Vuestro. Nos vemos en la próxima entrega. Nadie se cansa, nadie se cansa, nadie se cansa, nadie se cansa. Nadie se cansa, nadie se cansa, nadie se cansa, nadie se cansa.